Bueno, mi charla es un poco diferente a lo que hemos visto en todas las primeras exposiciones. Cuando nos reuní con los organizadores de TEDx, estábamos viendo diferentes cosas que podíamos hablar, pero al final a ellos les gustó un poco la historia de Gusta, la filosofía y lo que hay detrás de eso, solamente viene el font, cómo se usa, y es una guía de restaurantes, pero quiero contarles, transmitirles la idea de cómo nace la idea de Gusta. En el año 2009 yo estaba en mi casa con unos amigos un viernes por la noche y nos dieron ganas de salir a probar algo diferente. Y resulta que alguien dijo, bueno, ¿por qué no vamos a un restaurante nuevo gay en Costa del Este? Y alguien dijo, no, me dijeron que no era muy bueno. Después alguien dijo, bueno, vamos a tal otro, y nadie tenía referencias. Empezamos a buscar referencias en internet, en páginas amarillas, y no encontraron ninguna referencia, y al final, bueno, terminamos con venir al mismo lugar de siempre. Un par de semanas después de eso, me llega un email de mi hermano pequeño, que en ese momento vivía en el extranjero, y me dice, ¿por qué no hacemos una guía de restaurantes donde la gente califique? De ahí de inmediatamente me hizo click, porque me acordé de esa experiencia que había vivido hace un par de semanas atrás. Eso habrá sido más o menos para enero del 2009. Yo en esa época era corredor de bolsa, así que mi único conocimiento sobre internet y sobre empresas de la industria radicaba en que básicamente yo sabía que Google estaba subiendo y ya estaba bajando. Más que eso, no sabía absolutamente nada. Así que lo que empecé a hacer fue investigar el sector, estuve más o menos unos 4 o 5 meses investigando, organizando conceptualmente la página, la estructura. Contrato un diseñador gráfico y me dice que tenemos que contratar a un programador. Yo digo, bueno, ¿un programador para qué? Me dice, bueno, para que haga el código. Yo digo, bueno, eso no es que se pegue a la pantalla y ya. Y me dice, no, no. Y se ríe, ¿no? Y me explica cómo es la dinámica. El tema es que me recomienda una amiga, a una amiga de él que vivía en Argentina. Me manda un presupuesto y mientras yo estoy tomando la decisión, en esa semana donde yo veo el presupuesto, estoy tomando la decisión, mi esposa invita a una amiga de ella a la casa a cenar con su esposo, que venían recién llegando de Argentina. Y resulta que, bueno, conversando con él en la cena, me doy cuenta quién es programador. Y, bueno, me empieza a contar sobre su trabajo. Yo le cuento sobre la idea de Degusta. Aterrizando un poco lo que habla hace la conferencia, lo que simplemente se volvió, o sea, una conexión, al final terminó siendo una colaboración. Porque él me manda un presupuesto, el presupuesto me parece bueno, y lo termino contratando. Sin saber que este personaje iba a tener un gran impacto en Degusta en el futuro. Porque él simplemente al principio no se limitó solo a hacer su trabajo, sino que él dio una serie de ideas que hoy en día son la base fundamental y estructura de Degusta. Y ha sido una persona tan importante en toda la empresa, que yo me atrevo a decir claramente que por más buena idea que yo haya tenido, por más buen visionario que yo haya sido, sin este personaje, simplemente Degusta nunca hubiera funcionado. Cuando yo recibo la información, o sea, toda la estructura de parte de él, me doy cuenta un par de meses después que simplemente él iba a ser una persona muy valiosa para nosotros y le fuiste una parte de la compañía diciéndole, bueno, yo no te puedo pagar lo que probablemente tú mereces ganar, pero lo que es una parte de la compañía y te quedas trabajando con nosotros. Tal vez con un saber invento. Bueno, bajo al principio, hasta que empecemos a generar ingresos. Resulta que, bueno, lanzamos oficialmente Degusta en noviembre del año 2009. Y al principio, bueno, era amigo, familia, y la buena empezó a correrse rápido. Yo seguía trabajando full time como corredor de valores. Y él, cuando lanzamos, le digo, bueno, ¿por qué no te quedas trabajando con nosotros? Tú estás recién llegado, todavía no has podido conseguir trabajo. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Resulta que el tema empezó a coger tracción rápido. Un par de meses después ya tenía fuerza. Pero una semana o dos semanas antes de lanzar Degusta, yo empecé a ver el periódico y me encuentro con un concurso de innovación de la ciudad de Saber. No soy una persona que creo mucho en concursos, pero me animé simplemente no para ganar, sino para ver si, o básicamente sentir si lo que nosotros estábamos pensando hacía sentido. A los jueces no le hizo mucho sentido, así que no ganamos. Pero hicimos una conexión muy importante con Manuel Lorenzo, que es el líder de, o la persona que lidera el proyecto de acelerador de empresas, que un par de meses después nos presentaría a la gente de Venture Club. No sé si se conocen quiénes son Venture Club. Venture Club es el único fondo de ángeles inversionistas que hay en Panamá. Y empezamos a hacer, le hicimos una presentación para febrero más o menos del 2010. Le gustó, pasamos a unas segundas conversaciones para una potencial inversión de Degusta. En esa época con mi familia habíamos tomado la decisión de hacer un restaurante, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, se llama Brava Pizza de Tuma. Así que entre Degusta y Brava había costado básicamente todos mis ahorros. Así que la inversión de Venture Club realmente nos venía bien. Y en marzo del 2010 nací mi primer hijo, que para sorpresa de los doctores y la nuestra, nace con un síndrome llamado Apert, que afecta solamente a una de cada 250.000 personas. Y iba a requerir una serie de operaciones durante los próximos 18 meses. Y yo me acerco a Venture Club y les informo de que, bueno, si nosotros fuéramos a recibir dinero de parte de ellos, realmente yo como fordador de valores sé la importancia y el compromiso que es administrarle el dinero a terceros. Así que le dije que creía que lo más lógico era simplemente dejar en stand-by las conversaciones, porque yo hasta 18 meses bastante enfocado en otras cosas, en temas familiares. Así que durante los próximos 18 meses Degusta, bueno, obviamente tuvimos que dejar la operación bastante pequeña, pero siguió creciendo, siguió creciendo a un ritmo bastante bueno, igual mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Después de un año empezamos a hacer inversiones en otros países. Para los que no saben, Degusta está en Colombia, está en Venezuela, está en Lima, están en varias ciudades de Colombia también. Y el día antes de irme a la última operación de mi hijo, le escribo a la gente de Venture Club nuevamente. Y les informo, bueno, que era mi última operación de probablemente un buen rato, y que me gustaría conversar de nuevo con ellos una vez que volviera al viaje. Me respondieron que sí. Cuando volví al viaje, inmediatamente comenzaron negociaciones. Degusta, dos años después, no era lo mismo, era una compañía ya con una presencia importante en el mercado. Creo yo que ya éramos líderes y la referencia gastronómica del país. Una de las cosas que me gustaría compartir es que Degusta, nosotros realmente lo hicimos como un hobby. Y un hobby que cuando yo hice la investigación me di cuenta de que no existía en Latinoamérica. Y que si llegase a funcionar aquí, probablemente podría funcionar en varios países. Así que desde el inicio decidimos hacerlo bien, decidimos hacerlo con mucha pasión, con mucha energía. En la oficina tenemos un dicho y es que el que no sueña Degusta todavía no está dentro de la empresa. Básicamente, es un sueño, creemos muy duro en lo que estamos haciendo y lo que vamos a lograr. Nosotros hemos visto como una herramienta cambia la forma en que un país se mueve. Antes de Degusta, la gente salía a comer por un boca a boca. Hoy vemos que el boca a boca es Degusta. Si algún amigo te da una referencia, lo primero que tú haces es hablar en Degusta para ver qué dice la gente en Degusta porque ya no le crees tanto al amigo. Entonces, eso creemos que vamos a ser capaces de hacerlo en otros países de Latinoamérica. Y creo que eso fue un poco lo que impulsó a que Venture Club invirtiera en nosotros. Fue una negociación bastante compleja. Son seis meses de negociación. Y cerramos al final la ronda en enero del año 2012. Nos dieron un 250 mil dólares en fondo. Y básicamente, cuando entra el dinero, hay un cambio radical en mi vida porque yo tengo que renunciar a mi carrera de siete años como proveedor de valores. Que de paso también, en términos económicos, era mucho mejor para nosotros. Pero simplemente creemos tanto en esta idea y en lo que estamos haciendo que hicimos un downgrade de muchas cosas. O sea, en términos familiares y hemos sacrificado muchas cosas. Pero tuvimos que hacer oficina, contratar gente. Cambiar toda la estructura y básicamente un poco la mentalidad. Porque nosotros veníamos de tener una compañía hobby a ser una compañía ya que tenía que generar ingresos. Porque había un grupo de gente apostándole a una idea. Pero así que los primeros meses fueron bastante complejos. Y básicamente un rush, ¿no? Donde yo no tuve mucho tiempo para pensar. Estamos organizando muchas cosas. Pero después de un par de meses, yo tuve tiempo ya para sentarme a analizar un poco la realidad. Y aquí viene un poco la visión de vida que quiero compartirles a ustedes. Después de dos años que habían pasado. Y una serie de situaciones, retos. Porque así como cualquier compañía estuvimos a punto de tirar la toalla varias veces. Nosotros vivimos de comentarios de nuestros usuarios. Y al principio habían días que simplemente no entraba ningún comentario. Y nosotros nos frustrábamos bastante. Pero creímos en nuestra idea y seguimos echándole fuerza. Y como yo lo veo es como si el universo hubiera conspirado para que le gusta llegar a ser exitoso. Les explico las razones. ¿Es casualidad que Leandro, el programador, haya estado en mi casa una semana antes de que le tomara una decisión de que la quieren contratar? Yo personalmente no creo que hagas casualidad. Realmente lo veo como una causalidad. Pienso que había una causa, una razón de que él estuviera ahí en ese momento. Y que hayamos hecho una buena conexión. Yo no creo en concurso. ¿Por qué fui a ese concurso? Probablemente había una razón de que yo haya tomado esa decisión. Lo mismo con Venture Club. Yo le dije que no en un momento que realmente necesitaba los fondos. Creo que mi cuenta tenía 75 dólares después para los gastos médicos de la clínica. Y le dijimos que no en un momento que era importante. Pero viéndolo en retrospectiva, esos 18 meses que nosotros estuvimos trabajando solo desde la casa, nos equivocamos tanto, tomamos tantas malas decisiones. Igual no fueron tan malas decisiones, en el sentido de que igual Degusta prosperó y es la guía que hemos logrado tener hoy en día. Pero es bastante probable que si nosotros hubiéramos recibido los fondos a los 4 meses de existir, no sé si la historia sería la misma, de equivocarse con fondos propios es diferente a equivocarse con fondos terceros. Así que simplemente yo creo que en la situación de la vida, en las empresas, hay muchas adversidades, hay muchos retos, y es un poco de cómo uno quiera ver la vida. Nosotros simplemente preferimos verla como si todos consideraran que las cosas pasen a nuestro favor. Gracias. Gracias. Gracias.